Más de 13 millones de ucranianos han abandonado su hogar debido a la guerra, según Naciones Unidas. Muchas de estas personas llevan a sus mascotas consigo, para lo cual Greater Good Charities está tratando de ayudar. Establecimos una gran red de socios para distribuir productos para humanos y mascotas en países vecinos para refugiados y luego para desplazados internos en Ucrania. La organización también entrega kits con artículos de primera necesidad. Blada, quien pasó varias semanas en un sótano para mantenerse a salvo durante el bombardeo, encontró la forma de ayudar a los demás. Empecé a buscar una manera de recolectar algo de comida y algo de dinero, medicinas para ayudar a otras personas. Greater Good Charities apoyó los esfuerzos de Blada y ahora le envía fondos y alimentos para mascotas. A finales de febrero, cuando los ucranianos empezaron a buscar refugio en Polonia, Martina Macilvieska estuvo en la frontera como voluntaria y hoy coordina donaciones para Polonia y países vecinos. Greater Good Charities ha servido más de 7 millones de comidas a través de socios locales y bancos de alimentos. También proporcionamos 500 toneladas de alimento para mascotas. Pese a los esfuerzos, ahora el principal desafío para Greater Good Charities es el tiempo, porque cuanto más se prolonga la guerra, recibe menos atención de la comunidad internacional. Divalizet Cash, Voz de América.